Yo estoy rodeada de puro júnior. ¿De puro júnior? Pues sí, ¿tú también? ¿Yo qué? Ay, sí, por mi papá. No te hagas, pues sí, claro. ¿Por quién más? Ah, por favor. El señor Balardi. Ay, ah, por favor. Que hizo sus gracias y nos las vino a dejar aquí. Sí, yo soy su mejor chiste. Y ustedes fueron las gracias de sus papás también. Sí, fueron las gracias de sus papás. Qué bonitas salieron las gracias. Están bonitos, ¿no? ¿Le estás echando el perro a él? Estos están bonitos todos, mira. Todos están bonitos. Jovencitos. ¿Cuántos años tienen? Acá de este lado. ¿Eso sí se puede decir? Sí, yo soy Mario y tengo 22 años. Uy, con razón. Es el más grande. ¿Es el mayor? Ah, te lo sé. Retiro lo dicho porque huele a Ministerio Fúbico, ¿no? Es el más grande maestra. Huele a MP. Espérate, déjales, cálculo. A ver. Este tiene como 20. Tengo 21. ¡Ay, casi! Este debe tener como unos 19. 21 igual. No, 21 igual. Este debe tener 12. 18. ¿No? 17. Te digo, 17. Ah, ok. Ah, qué bueno que lo anda cuidando, señor, porque... No, ese sí se ve medio... Se ven medio mañosones. Ese sí se ve de 26. ¿Tú? ¿Cuántos tienes? No. ¿26? No, mentira. ¿Cuántos tienes? 20. No. ¿26? No, 21. Ah, 21. Ah, 21. Ahí está. Tiene 21 años. Bueno, ya. Oigan, muchachos, ¿y qué nos van a cantar ahora? Vamos a presentarles otro tema. Vamos a presentarles otro tema que igual traemos en la nueva producción. Se llama Si Fuera Cierto. Un tema muy bueno. En lo personal a mí me gusta bastante. Si Fuera Cierto. ¿Ese de quién es? Si Fuera Cierto. El compositor. Se llama Salvador Hurtado. También un amigo de nosotros. Ok. Y también es llegador. Así. Sí. Cortavenas. Ese está no tanto, pero sí está también bastante bueno. Y en redes sociales, ¿cómo se les pone? ¿Cómo se les pone la gente con esta rola en redes sociales? Fíjate que esta apenas lo vamos a estrenar en redes. De hecho, no lo hemos estrenado. Es primicia aquí. Ah, papá. Muy bien, muy bien. Sí, de hecho, no lo hemos subido ni nada. No está en ningún lado. ¿Y de este planean hacer video también? También. Es la idea que este sea el segundo sencillo promocional. Ok. Ah, muy bien. Pues bueno. Para que lo esperen. Si Fuera Cierto. Si Fuera Cierto. Si Fuera Cierto. Si Fuera Cierto. Que ya olvidaste todos los bellos momentos. Que ya no existe ni una bella de lo nuestro. Si Fuera Cierto. No estarías hoy brindándome tu cuerpo. No me marcarás cada vez que andas tomada para pedir perdón y decir que me extrañas. Si Fuera Cierto. Si Fuera Cierto. Que eres feliz y que ya no te falta nada. Pero se nota la tristeza en tu mirada. Si Fuera Cierto. Si Fuera Cierto. Si Fuera Cierto. No estarías aquí en mi cama. Si Fuera Cierto. Que fuera Cierto. Que no merezco ser el hombre que te ama No me marcarás cada vez que andas tomada Para pedir perdón y decir que me extrañas Si fuera cierto Que eres feliz y que ya no te falta nada Pero se nota la tristeza en tu mirada Si fuera cierto, si fuera cierto No estarías aquí en mi cama Está muy fuerte esa letra, ¿no los regañan sus papás? No, ¿por qué? No tienen edad para andar en esas cosas ustedes Yo digo que ya Yo tampoco, yo que soy de su generación Ustedes son de litera para acá, ¿no? Oye, pero ¿ya viste cómo canta? O sea, le metes un feeling más Que se hagan para acá un poquito Para que se vea ya mi compadre ¿Verdad? Sí, le meto un feeling Es que cuando se canta hay que acordarse de la ex De cómo, sí, que llegue O sea, ¿puede más la ex que la actual? Sí A veces sí Fuertes declaraciones Es que ahorita ya estamos solteros Por eso Ah, bueno En el trabajo Recuerda en bellos momentos Solo en el trabajo Yo tengo a mi novio en la escuela No, tú no puedes Pero es puro junior ¿Será quién? ¿Ese que está aquí al lado? ¿Ese que está aquí al lado? ¿Ese que me río? Yo no ¿Te está viendo feo o qué? No, al contrario Mira qué hoja Muchachos, ¿dónde los localizamos? ¿Dónde los encontramos? Repitan ¿Ya habían dicho sus redes sociales? Sí, pero Ahí están todos los datos En Facebook Estamos como Puro Juniors En Instagram Puro Juniors Guión bajo oficial Y ahí van a encontrar Todo el contacto de nosotros Una camada de jóvenes Que está entrando En este género Género regional mexicano Señores Como debe de ser Échenle ganas Esto es de estarle Dando Así es No, aquí seguimos Por eso echándole Así es Y a ver si ya se animan A escribir una ronda Sí, yo creo que ya Ya estamos en eso Incursionándose en la carrera De la composición Es que está bueno Porque imagínate Que tú pones tu experiencia Con las ex Acá No, va a estar más dura Que las que cantamos ahorita Exacto Ni se van a vender Pero como pan caliente Oigan, gracias De verdad Muchas gracias a ustedes Por darnos el espacio Mil gracias Los esperamos de regreso Gracias Saludos a toda la gente Que nos dio Andrés Gracias Gracias Y para nosotros Fue un gran honor Que nos haya acompañado En el asunto Y otro poquito En este lunes En que empieza la semana Siguen las vacaciones Nos vemos mañana martes Cristal Este, niña Ana Este, boioli Ya vamos Puro niños Vamos rapitas Adiós 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 Gracias por ver el video.